La ciudad de Arroyito La progresista ciudad de Arroyito donde los vecinos, como en cualquier ciudad progresista o no progresista que le rompan los tímpanos, los caños de escape libres de la motocicleta no les simpatiza, diría el chavo Pues se tomó la medida, se fue por la vía que corresponde en el Consejo Deliberante con las consecuencias que vamos a referir con Cintia Bruera que es director de tránsito de la Municipalidad de Arroyito Cintia, ¿cómo está? Buen día ¿Qué tal? Buenos días ¿Sonaban muy fuertes los caños de escape, Cintia? Sí, en realidad nosotros siempre lo hacemos en base a la ordenanza del máximo de decibeles, que es 90 y bueno, tenemos alrededor de unos decibeles de 117, 122, 123 O sea, le rompen, le vuelan el peluquín a cualquiera Entonces se aplicó la norma, se fueron, se tuvieron a las motocicletas motocicletas que excedían esos niveles permitidos ¿Y qué le hacían? ¿Le sacaban el caño de escape y le devolvían la moto? Claro, nosotros, bueno, esto en realidad es una iniciativa de, especialmente, el Estado de Benedetti un trabajo en equipo, o sea, de sesión con el Secretario de Gobierno Dirección de Tránsito y Seguridad Ciudadana para trabajar en lo que respeta todo lo que es seguridad vial y bueno, a la demanda que tenemos en distintos temas esto, el escape ruidoso, era un tema muy demandado y bueno, con respecto a lo que son los operativos que nosotros hacemos normalmente, que son operativos preventivos o de control se hace lo que es el control del motovehículo donde se determina si es escape ruidoso a través de la medición con decibelímetro y si supera el máximo establecido por ordenanza se hace la retención antes, nosotros teníamos, bueno, el motovehículo cuando iba a ser retirado por auspicio que se entregaban juzgados falsas se ponía el escape original y se devolvía bueno, lo que hizo esta excepción fue modificar eso de que era decomisado el caño de escape entonces, a lo largo de lo que es prácticamente casi un año de esa nueva excepción se ha ido decomisando los caños de escape y bueno, en base a la determinación y a la fortaleza, hay autoridad que tiene la fuerza de falta aplicando el código municipal de falta de la ciudad se determinó la destrucción de esos caños de escape no se devuelven más que es la foto que se ha viralizado la imagen que se ha viralizado una aplanadora los caños de escape están en fila están en línea yo no sé sacar la cuenta pero me parece que hay unos 100 caños de escape algunos atroces con solo verlos ya a uno le afecta la tranquilidad y le pasaron con la aplanadora por arriba, Cintia exacto, sí, alrededor de unos 150 más o menos aproximadamente se ha hecho la destrucción y bueno, se va a seguir trabajando y se va a seguir aplicando esta norma pasarle con la aplanadora es una medida técnicamente o tiene algún argumento o es simplemente sacarse las ganas porque a mí me daría muchas ganas de hacerlo pero, ¿cuál es el argumento para aplanarlos a los caños? ¿no había otra ¿no había otra posibilidad? no, se buscó esa determinación para hacerlo porque era lo más práctico que había para poder compactar la cantidad que tenía los caños de escape o sea, era solamente eso compactarlo ¿y después qué han hecho con los caños de escape compactados? esa cantidad, bueno, se hace chapa y bueno, se ha tomado otra vía ¿está más tranquila la ciudad? ¿está más tranquila el rollito? ¿menos ruido, Cintia? no, nos queda bastante por seguir trabajando es un tema muy demandado tenemos mucha cantidad de escapes ruidosos y bueno, en lo que se viene de temporada no sé dónde más circulan las motocicletas nos queda mucho para seguir trabajando y es algo que lo vamos a seguir haciendo Derechito a la web de Cadena 3 una imagen que estoy seguro en todo el país va a conseguir likes saludos, directora que le vaya muy bien muchas gracias gracias a usted adiós, Cintia Abreuera directora de tránsito de la municipalidad de Rollito me estoy refiriendo a la fotografía en la que el señor de la aplanadora se está dando el gusto que yo creo que son muchos yo me anoto los que querrían estar en este momento en ese lugar sentado en esa aplanadora dejando chatitos, chatitos todos los caños de escape los que no se pueden usar los que están prohibidos los que solamente hacen ruido por hacerlo chatitos, chatitos los han dejado cambiamos de tema